Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, hoy os traigo un equipo, bueno ya vais a ver, bastante curioso Un equipo de chilenos, que... un equipo anti-handicap por supuesto, con el que juego un torneito, ¿no? como suelo hacer siempre Bueno, en la portería tenemos a Claudio Bravo, bueno ya veis que me gusta utilizar un portero de oro Tenemos a Sangueza, fijaros en el ritmo 79, San Juan, que tiene 80 de ritmo No tiene mucha defensa, no tiene mucho físico, pero... bueno, ya vais a ver, ya vais a ver como funciona Navarrete, 81 de ritmo también, fijaros, dos bronces y un plátano brillante en la zaga, ¿no? defensiva Bueno, es un poco arriesgado, pero ya vais a ver que da resultado Troncoso, que me encanta este hombre, 80 de ritmo, ya lo veis, muy rápido, ¿vale? Todos son jugadores muy rápidos, Vidal incluso para reforzar esa zaga ahí Ponemos, colocamos un jugador de oro, 79 de ritmo Además tiene físico, defensa, pase, regate, bueno, tiene todo Farfán, 91 de ritmo, bueno, ya estáis viendo, 4 de filigranas Este jugador es rapidísimo y además, pues eso, pues tiene esa cosa de las 4 de filigranas que nos servirá bastante Matías Fernández, Matigol, 5 de filigranas, bueno Y Vidangoski, Vidangosi, pero que tiene también 4 con la pierna mala y 4 estrellas con filigranas, 86 de ritmo Y los delanteros rapidísimos Ramos, también con 4 estrellas en filigranas Y el otro es López, 90 de ritmo No tiene, tan solo tiene 3 estrellas en filigranas, pero ya vais a ver que es un equipo súper barato Y os va a dar muy buen resultado Bueno, tenéis aquí, bueno, un poco de banquillo que os dejo por si os apetece utilizar algún otro jugador, ¿no? Meneses, por ejemplo, o no sé, algún otro jugador que sea también un poquito rápido, ¿vale? Os dejo unos cuantos por aquí Y bueno, deciros que, bueno, os dejaré un poquito también para que veáis las cartas que les he puesto Y mientras deciros que esta formación 3-2-3-2, ¿vale? O 3-5-2, mejor dicho Bueno, pues esta formación a mí en un principio no me agradaba demasiado Pero es que para jugar con chilenos los laterales que tienen no me convencían demasiado ninguno, ¿vale? Entonces, bueno, pues preferí utilizar 3 defensas Aunque ya digo que es una formación que no me gusta jugar ni con 3 defensas ni con 5, ¿vale? Siempre juego con 4 Pero bueno, vamos a ver los resultados de este equipo 3 bronces, 5 platas y 3 oros en el equipo Yo creo que está bastante bien Bueno, el primer rival que nos toca tampoco es una cosa del otro mundo Aunque tiene... todos sus jugadores son de oro y demás Y bueno, pues tampoco hay ningún super mega crack ahí, ¿no? Que puedas decir, ¡buah! Es que este, joder, ¿cómo corre? No sé, juega... tiene unos jugadores y además no tiene mucha química su equipo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la primera jugada Un centrito raso Y el primer gol en el minuto 18 Bueno, ya estáis viendo que para empezar... hemos empezado bien el torneo, ¿no? Bueno, pues siguiente jugada en el minuto 64 ya, ¿no? Bueno, muchos fallos tuve aquí con los delanteros, me fallaron bastante Pero... pero bueno... Lo que es el juego yo creo que estuvo bastante bien O sea, como jugaron el tema de los pases y demás A veros cuánta filigrana me permite ahí Aunque luego ya sabéis que esas cosas se suele pagar luego caro, ¿no? Si perdonas y demás Pero bueno, aquí tenemos a Matías Fernández Que no consigue llevarse el balón Pero ahí Vidal recupera fabulosamente Vidal es un monstruo, ¿eh? Eso ya os lo... eso ya os lo digo que... Pese a que mi defensa es muy rápida y todo el rollo y tal Pero sí que le hace falta, pues eso, ¿no? Un poquito de físico, un poquito de defensa Y utilizaba mucho a Vidal para eso, ¿vale? Para robar y cortar balones Que... que falta Matías, ¿no? Que falta Matías Pero bueno, ya estáis viendo, ¿no? El tema pases y demás Va bastante fluido todo Va bastante... va bastante bien Fijaros al de arriba que sube solo Ahí está Farfán Nuestro medio derecho Recorte al porterito Y el tercero en el minuto 89 Y bueno, pues así se acabaría este primer partido Bueno, ya estáis viendo Farfán, Vidal y Ramos Son los autores de los goles Y bueno, la verdad es que bastante contento Ahí tenéis un poquito las medias El resultado y, por supuesto, las estadísticas De lo que fue el partido Vámonos con el segundo match Bueno, este equipo ya es más fuerte, ¿no? Tiene a Remix, rapidísimo Agüero, varios... varios tots Y demás Y bueno Penalti ¿Qué os parece? Dios, cómo odio el tema de los penaltis Es que de verdad, ¿eh? Estoy últimamente... Estoy cetrino Con el tema de los penaltis Bueno, pues Vainés lo tira Al lado derecho Mi portero no... no hace nada, ¿vale? Pensaba que me iba a tirar del medio Y bueno, pues me encaja el primero Pero... pero bueno Ya sabéis que aquí hasta el rabo todo estoro Y ahí tenemos a Troncoso Para que nos haga el empate a uno Troncoso es un jugador que me ha encantado Me ha gustado muchísimo, ¿vale? Me ha recuperado muchísimos balones Y además, eh... Cada vez que el comentarista decía Troncoso Troncoso Es que parecía que decía Troncoso Bueno, de hecho, de hecho En algún partido de los que juego Me toca con algún español Y dice Mira, si lleva uno que se llama Troncoso No, está, está bien, está bien Bueno Ahí tenemos el 2-1 Obra de López López, eh... No sé, para mí Ya vais a ver que meto Bueno, pues muchísimos goles con López Si es cierto que no tiene esas cuatro Estrías en Filernas Pero es rapidísimo Y con eso vale Bueno, ahí me viene el empate a dos Minuto cuarenta y cuatro A punto del descanso Eh... bueno Pues Remy se encarga de De meter ese empate Ese dos a dos Pero poquito, poquito más Y va a poder hacer ya él, eh O sea, eso os lo aseguro Ahí tenemos a Vidal Recogiendo Viniendo desde atrás Para hacerse con ese rebotillo Y colocar el tres a dos Bueno Ya... ¿Veis? ¿Veis la facilidad con la que recupero, no? Bueno, en el medio del campo En el medio del campo Tengo mucha gente, ¿vale? Con ese... Bueno, ahí tenemos a Matías Fernández Intentando hacer ese sombrerito Vidal Con... ¡Qué máquina, que no! Bueno, ya es el segundo de Vidal En este partido Y... Y lo que decía Que tengo mucha... Mucha gente en el medio del campo Y eso me facilita mucho La recuperación Y luego al tener Esos tres defensas Con tantísimo ritmo, ¿no? Prácticamente 79-80-81 Creo que es... Si no recuerdo mal, ¿vale? Pues fijaros Que me pillen a una contra Es bastante complicado Hombre, dependiendo Con qué jugadores Porque más adelante También vais a ver Un poquito Que... Que... El sufrimiento, ¿no? Depende qué jugón Es el que esté Al otro lado de la conexión Te pone las cosas Un poco complicadas Y te desquicia bastante Pero ahí tenemos a López Para que nos haga el sexto Y le metemos seis Seis a dos Eh... En este... En este segundo match Bueno, ya tenéis ahí Troncoso, López Vidal, Vidal En fin Eh... Bueno, aquí tenéis un poquito Las stats Ya veis que... Que... Bueno, López ¿Vale? Es el... Claro, quiero que... Es que me... Me ha venido muy bien Contar con ese delantero Un poquito la precisión Y demás Bueno, ya sabéis que Suelo tirar bastante Desde el terraria Me encuentro en semifinales Con esto Madre mía Por dónde lo cojo Es una especie Como de medio equipo Con jugadores Algunos Digamos chetados Pero ninguno Que sea excesivamente caro ¿Vale? Pero con Química 88 Bueno, ahí le cae el primero En el minuto 10 El tema de las camisetas ¡Puah! Es bastante odioso Porque cuando Cuando ves las camisetas Digamos un poquito Cuando vamos a escoger Las camisetas No estaban estas puestas ¿Vale? Pero, en fin Cosas del FIFA ¿Vale? Y nos encontramos Tanto yo como mi rival Por supuesto Con que Diferenciarlas Nos cuesta bastante Porque los dos Vamos de blanco ¿Vale? Y si no es por Un poco por la Por el naranja y negro Que llevo Que lleva mi camiseta En el pecho ¡Uff! Eh... Es bastante complicado Es bastante complicado En la jugada del córner Yo siempre suelo Coger un jugador Y subirlo arriba Y fijaros el resultado ¿No? De como la enganche El portero O como despejes Consigas despejar bien Te quedas Solo Minuto 42 3-0 Otra vez Ramos Otra vez Mi jugador Chileno Favorito ¿Vale? Aunque ya digo Que Troncosa También me gustó Muchísimo Y Vidal Es una máquina ¿Vale? Con el portero También estoy contento Bueno aquí me saca El portero Ya sin ningún Sin ningún sentido Me casco el cuarto Pero fijaros O sea Aunque Aunque Vale Me ha sacado el portero Ha hecho el tonto ahí ¿Vale? Pero fijaros Que el tiro Es desde muy lejos ¿No? Y son jugadores De De plata O de bronce ¿Sabes? O sea No sé Madre mía Bueno En fin Minuto 81 Íbamos ganando 4-0 Se iba a venir el quinto ¿Cuándo? Aquí Toma De tacón Para que quede más bonito Ahí tenemos otra vez El El Gol de Ramos Y nos Bueno Pues nos vamos a la final Con ese Con ese 5-0 ¿No? ¿Qué os ha parecido Hasta ahora? Bueno Pues ahí tenemos Gol de Ramos Hombre del partido Vamos a ver un poquito El tema de los pases ¿Vale? Que era lo que os quería hablar Bueno Aquí tenemos La diferencia entre uno y otro Es que es brutal ¿Vale? Si queréis mirarlo un poquito más Yo lo he pasado un poquito rápido Pero si queréis comprobar un poquito más Bueno Pues le echéis un poquito para atrás Le dais el Al pause ¿Vale? Y veis un poquito La diferencia de pases Entre uno y otro Es que es brutal Es que la gente parece que no quiere jugar Joder O sea Es en plan Pelotazo 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 Así no se puede O sea Si se puede ganar Además ahora en la final Lo vais a comprobar ¿Vale? Pero Pero claro Es que ya vais a ver en la final El equipo El equipo que me saca Ahí tenemos el equipo que me saca Es este ¿Vale? Me juega con tres defensas también O sea que ahora no voy a tener esa superioridad Que tenía en el centro del campo Pero lo peor de todo no es eso Lo peor de todo es que los balones a Robben ¿Vale? Ya veis ahí Robben Engancha el balón Bueno Golpea en un defensa mío El portero no puede hacer nada Es la impotencia esa ¿no? Del tiro, rebote y gol Y me clava Me clava y el gol Habéis visto que ha dado algunos pases Pero en cuanto coge el balón Robben Ya no lo suelta ¿Vale? O sea ya estáis viendo ¿no? Carrera, carrera, carrera Gol Los dos goles han ido Bueno Ha dado uno, dos, tres pases Los que le hayan hecho falta Para que el balón le vaya a Robben Y en cuanto coge el balón Robben Corre, corre, corre ¿Vale? En fin Bueno Cada uno juega como quiere Yo no le voy a discutir Pero me parece Me parece bastante aburrido jugar así La verdad O sea Creo que el tema de las filigranas O Fijaros Fijaros Que ruletita Ay, ay, ay Que marseillesa más bonita Que ruleta de Zidane Para Bueno Pues para meterle el uno a dos Todavía queda muchísimo partido Y el hecho de De ir perdiendo 2-0 Bueno Pues no supone nada Cuando queda tantísimo tiempo por delante ¿No? Hay que tener un poquito la mente Fría y en el partido Minuto 14 Y ya vamos 2-1 ¿No? Bueno Saltamos Pero vamos un pedazo de salto Hasta el minuto 50 Alguna ocasión Que otra se falla Fijaros Robben con el balón Esto es de lo que os hablo ¿Vale? No espera a nadie No espera a ninguno de sus jugadores Además tiene Veis Como podéis observar Bastante encerrado El equipo atrás Penalti ¿Qué mierda de penalti es este? Robaron a México Y me pretenden robar a mí ¿Qué es esto? Fijaros como Le doy al balón Pero le doy al balón Pero como Si le doy al balón Encima me sacan amarilla Pero esto es una vergüenza Hombre O sea Me pitan un montón de penaltis Pero esto es escandaloso Fijaros Como le doy al balón Claramente Y bueno Después se chocan Pero Coño Pero le ha dado al balón O sea Madre mía Madre mía Me parece súper injusto Que encima De que el tipo este Te juegue así Encima De que exista De que no se canse Su Robén Pues toma Te lo paro A tomar por culo Me jode un huevo Me jode un huevo Eso de los penaltis Absurdos Y que es que encima Parece que le Facilitar el trabajo A quien Menos está jugando Es que Es increíble Es increíble Bueno Después de ese penalti Tenemos el balón aquí Con Vidagosi Vale Y Bueno Una serie de Rebotines Por aquí Por allá Bueno Más que rebotes Que recupero fácilmente El balón Vale Y con esa asistencia De Matigol Se la deja a su compañero A su compatriota Y acabo haciéndole El 2 a 2 Bueno Fijaros que pase más bueno Ahí Vale El recorte también Para Bueno Más que el recorte Para Posicionarse ¿No? Para Para golpear el balón Por la izquierda Y meterla para adentro Ahí tenemos al balón Ok Bueno 2 a 2 Minuto 82 Ahí Tiene Tiene el balón Lam Lam Ahí está Se la pasa A Rubén Es increíble Todos los balones A Rubén ¿Qué pasa? ¿Que ese tipo No se cansa? ¿O qué? ¿Que se ha metido En el cuerpo? ¿No? Para no O sea Está todo el rato Todo el rato El balón a él Todo el rato Carreras Impresionantes Que se pegaba Vale Que no No voy a dejar Todo el partido He pensado Que era mejor Igual resumirlo Un poquito ¿Vale? Para que sea Un poco más ameno Incluida la final Pero vamos O sea Se pegaba unas carreras Os podéis imaginar ¿No? El partido dura Pues todo el rato El balón a Rubén Rubén no soltaba El balón Para nada Y bueno Cuando yo ya pensaba Que iba a perder la final Ahí tenemos Ese golito Me estuvo perdiendo tiempo Bueno Ahora soy fijado Con el portero Que arañaba Hasta el último Hasta la última décima Y al final Bueno Le consigo hacer gol 3 a 3 Minuto 110 Prácticamente Y bueno Pues aquí Va a venir Lo que tanto está esperando Ponerme por delante Yo en el marcador Porque es que si no Como se pusiera el portero Me iba a perder tiempo Y se acabaría el partido Bueno Esa banda izquierda Que me vino muy bien Ahí con Vidamosi ¿Vale? Para López López Se la pasa a Ramos Y metemos el 4 a 3 Minuto 111 Bueno Aquí ya Promete Promete ser otra cosa ¿No? Yo por supuesto No voy a ser tan Perro como él ¿No? Y ponerme a perder tiempo Aunque Debería hacerlo ¿Vale? Para que Ya que lo ha hecho él Pues para que vea Que Que fastidia bastante ¿No? Y Y quizás la próxima vez Pero este tipo de gente No va a aprender ¿Vale? El que es guarro Es guarro Siempre O sea No va a cambiar ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos el tirón de cable En el minuto 120 Porque Bueno Porque le daría rabia A la lista al final Con esas carreras Y ahora os voy a mostrar Un poquito Bueno Se queda así La imagen congelada Es porque ha tirado del cable ¿Vale? Y está El cacharro Este pensando ¿Vale? Se ha perdido Con el segundo rival El torneo para mí Buen equipo este chileno Os lo recomiendo Además es muy baratito ¿Vale? Porque incluso los jugadores De oro Bravo Vidal Y Matías Fernández No valen demasiado No valen nada Y luego los jugadores De bronce Y de plata Y demás No sé si hay alguno Que esté distinto Pero yo supongo Que no ¿Vale? Yo supongo Que son Son todos jugadores Baratitos ¿Vale? Que no han costado Demasiado Lo que os decía Lo que os decía Lo del tema de las carreras Joder Es por Es por Poner algo Vamos a ver Lo que no puede ser Es que un jugador Este jugando todo el rato A la carrera Y no se canse O sea Los jugadores Se tienen que cansar O sea Vale que de luego Haya que ponerles Una carta de forma A los jugadores Mira Fijaros lo que os comentaba ¿Vale? Esto es lo que os comentaba Vamos a ir a pases Estos son los pases Que han hecho Mis jugones ¿Vale? Y ahora vamos a ver Los de Los que ha hecho El equipo rival ¿Vale? Que ha hecho Nah Cuatro pases contados O sea No 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 quería jugar No quería jugar A lo que se limitaba Era pasarle el balón A Rubén Y correr todo el rato Con él Aquí tenéis O sea Aquí tenéis Fijaros Es que estas son las estadísticas Un poco de lo que De lo que ha pasado ¿No? O sea Prácticamente no ha habido pases Y bueno Todo el rato Han sido en pan Carrera 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 Y en fin Bueno Pues ya os digo que Que lo que no puede ser Es que un jugador Este corriendo todo el rato Y vale que luego Después del partido Te pone como que La forma física y tal Se No O sea Durante el partido Si ha estado corriendo Durante toda la primera parte En la segunda parte Tiene que estar ya reventado No puede estar corriendo Todo el partido Y la prórroga Y todo O sea Eso lo tienen que arreglar Para que sea Más real ¿Vale? O sea Para que la gente No abuse Para que la gente No abuse Porque claro Yo entiendo Es por A ver Si Roben Corre mucho Coño Pues ponemos a Roben Que corra mucho Y si tiene regate Pues tiene regate Y de ahí Bueno Pues cada uno Que lo use Como quiera Ya tío Pero es que Para que la gente No abuse Podríais hacer Bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Favoritos Compartidlo Un saludito Chao 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 Chao